Muy buenas a todos. Primero de todo agradeceros que un evento se llama .NET Spain estéis aquí conmigo hablando de Frontend. Por si alguien se ha liado, sí, vamos a hablar de Frontend. ¿Vale? Ahí estáis a tiempo aún. Yo ya lo siento, pero si alguno se ha liado. Bueno, concretamente, como veis, el clickbait de la charla es Empowering Vue, Timescript Inversify, Vuex, todas estas tecnologías. La idea es hablaros de herramientas y de tecnologías. Y luego, como siempre me gusta, es que tengáis ese material y luego en casa lo trabajéis, lo releáis, tengáis enlaces y demás, ¿vale? Vale, pues, vamos allá. Primero, muchas gracias, como siempre, a los patrocinadores. Hay un montón. Muchas gracias por el evento. Y empecemos. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Quique. Trabajo en Plain Concepts, como algunos de los otros ponentes que casualmente están hoy con nosotros. Estoy concretamente en la oficina de Barcelona. Esa era una foto de las oficinas, pero se ve un poco pequeña. Trabajamos alrededor del mundo. Siempre estamos dispuestos a contratar a gente, a añadir calidad y talento a nuestros equipos. Con lo cual, podéis hablar con cualquiera de nosotros. Y, si estáis interesados, sois bienvenidos. También, tengo la suerte de haber fundado ya hace 6 o 7 años una ONG que se llama Heldep, que es una ONG muy, muy pequeña, donde ayudamos a otras ONGs a entrar en el mundo de Internet, ¿vale? Les creamos las webs, logos, cosas así. Mi Twitter es ckgráfico. Todos hemos sido adolescentes. Y mi correo electrónico es efernandez, arroba, plainconcepts.com. Si queréis escribirme, darme feedback y demás, es bienvenido. ¿Cómo empieza esta charla? Esta charla me gusta plantearla como tirar unos cuantos años atrás. Y hace años nos encontramos, cuando íbamos a hablar con un cliente, que el cliente nos pedía un transporte y nosotros, de la mejor manera que podíamos, no porque superamos pocos, sino porque es como se pensaba antes, pensamos la mejor solución para este cliente. Y, entonces, muchas veces decíamos, pues, tú, por lo que me dices, lo que necesitas es un coche. Entonces, muy bien, vamos a hacerte un coche. En la primera iteración le damos una rueda, luego añadíamos algunas piezas más a ese coche, ¿no? Teníamos el chasis, otra rueda, luego la otra rueda, más partes del coche, y al cabo de entre 6 y 9 meses, porque tampoco estaba muy claro, conseguíamos ese coche, el cliente estaba contento, estaba perfecto ese coche, era un buen coche, había algo de feedback, lo cambiamos, y tenía su coche. Todo genial. Pero era algo que no escalaba demasiado. Por suerte, hoy en día, trabajamos, ya espero que todos vosotros, ya haga tiempo que trabajáis, de una manera que el cliente nos pide un transporte y nosotros pensamos la mejor solución para el cliente, pero la mejor solución no tiene que ser algo concreto, sino que lo que necesita es un transporte. Con lo cual, no voy a tenerlo 8 meses esperando a ver qué es lo que hago, sino que en la primera iteración le hago un patinete, que es el peor transporte del mundo para largas distancias, pero ya empieza a ver, pues, está viendo el color de ese patinete que estamos pensando, ve que es un vehículo que va con ruedas, luego puede evolucionarlo, ahí tengo una bici, luego una moto, y durante todos estos 8, 9 o quizá incluso más tiempo, 12 meses, el cliente todo el rato está recibiendo valor continuamente después de cada iteración. Esto nos permite muchas cosas y, entre otras, nos permite que si en nuestra cabeza al final teníamos que darle un coche, se lo entregamos y está feliz, este cliente luego vuelve, este cliente puede ser mi jefe si estoy en una empresa de producto, luego vuelve y dice, muy bien, ese coche que teníamos, ¿podemos seguirlo evolucionando? En el coche que os hablaba antes, no, porque eso era, vamos a hacer este coche y no lo toques, ¿no? No quieras refactorizar eso. Pero en este caso, como todo el rato hemos estado escalando, podemos seguir escalando y ese coche ahora es una camioneta, es un camión, es un avión, incluso un cohete. No se parece en nada a la idea inicial, pero mi producto estaba preparado para estar escalando continuamente y continuamente y continuamente. Lo cual es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante cuando estamos creando productos para otras personas. Viendo esta forma de crecer entre los muchos tipos de proyectos de webs o de aplicaciones que hay, podemos clasificar otros dos nuevos tipos. Los primeros son las webs, que podemos decir las webs anchas, ¿vale? O que escalan de forma horizontal o de forma ancha. Eso quiere decir que pueden ser webs que tienen muchas páginas que son totalmente independientes entre ellas. Quizá tenemos algún servicio que interactúa, ayuda a las demás páginas, pero en verdad la página about y la página e-commerce no tienen mucho que ver, ¿vale? No hay muchos componentes, no hay muchas cosas que sean dependientes entre ellas. Y luego nos encontramos las que son más las mails, como una topología de mayas, alguno de IT por ahí, que son páginas que tienen un montón de componentes que están interactuando entre ellas. De hecho, todos los que hayáis trabajado con estado global, redux y demás, pues va un poco también por ahí, ¿vale? En la realidad no es que haya webs que escalan de forma más horizontal, que son más wide o de forma de malla, sino que normalmente las webs tienen las dos partes. Tienen trozos que escalan de forma más horizontal y tienen trozos que escalan más con forma de malla, ¿vale? Eso quiere decir que todas esas herramientas que iremos viendo, hay puntos en la web en los que nos pueden aportar valor y otros puntos en los que no. Lo que voy a buscar siempre en esta charla es que veáis qué partes aportan valor. Es decir, yo no voy a venir aquí a deciros usad Angular porque es lo que mola. Usad Angular si os aporta suficientemente valor. Con todo esto que veremos hoy, lo mismo. Vale, entonces esto, aparte de otras cosas, probablemente ha hecho que hoy en día tengamos un montonazo de tecnologías y un montonazo de herramientas. Yo siempre digo a la gente que está empezando a programar los últimos dos, un año, dos años, que me parece mucho más difícil aprender Frontend ahora que cuando aprendimos nosotros. Ahora hay muchas más cosas que has de aprender. Antes, pues había cosas, iban saliendo y las íbamos aprendiendo o no, dependiendo. Pero hoy en día tienes un montón de herramientas. Y eso es bueno si entiendes que no has de aprenderlas todas. Es decir, yo no espero que alguien sea un megacrack en Backbone, Angular, Vue, React, Redux. Es prácticamente imposible. Entonces, está bien saber qué herramientas nos aportan valor, intentar ser capaz de utilizarlas todas, pero no hace falta que sepas el código fuente de React y de Angular. ¿Vale? Podemos trabajar con todas. Y sobre todo, no solo las herramientas, sino también las buenas prácticas que vienen relacionadas con todas estas herramientas. Muchas buenas prácticas y diferentes filosofías de programación hemos de admitir que vienen del backend, porque empezaron antes que nosotros, no tienen por qué ser algo malo. Y tenemos que saber aprovechar y utilizarlas. Es decir, cosas como muchos patrones que hay de programación, a veces en Frontend tendemos a inventarlos nuestra propia manera de resolver un problema que quizá hace 12 años o 15 años que está resuelto. Entonces, también es muy importante entender la teoría, entender que la programación es una especie de ciencia que tenemos que estudiar y que no es solo, me he visto un tutorial de Angular y ahora soy Angular expert, Mongo Divi, no sé qué. Que hemos de entender que hay que estudiar, hay teoría, hay libros, y que hemos de leer todas estas cosas también. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas de estas herramientas. Una, concretamente, de la que va a esta charla es Vue, que es un framework que tiene una decisión que a mí me gusta mucho. No recuerdo si sigue en la web oficial, pero estuvo en algún momento. Y me gusta mucho porque luego el marketing quizá ha hecho que la cambien, pero su idea original era ser el framework progresivo. Y esto es muy chulo. Es muy chulo porque te está diciendo que te van a dar algo muy pequeño que puede ir escalando todo el rato. Con lo cual, me está ayudando a mi anterior slide que os estoy diciendo que yo quiero escalar todo el rato. Vue tiene cosas muy interesantes. Uno de los puntos más interesantes para mí es su ciclo de vida. Que quizá en esta slide no se ve súper bien, tiene una forma muy sencilla de funcionar. Al final, nosotros nos podemos atachar a diferentes eventos que tiene. Normalmente usaremos el create, mounted, updated y destroyed, que son todos los puntos donde podemos empezar a hacer nuestras cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo vi esto por primera vez, pensé cómo era en el Angular de la época y cómo era en el Rec de la época, y comparar updated con didComponentMount o, no me acuerdo, ngoninit, creo que era algo así, se me hacía mucho más sencillo de entender. Que si vuelvo dentro de seis meses y lo leo, pues va a entenderse ese código. También otra cosa que veréis es que siempre hemos de buscar lo que yo digo, que no me lo inventaba yo, pero son las ibles o las hables. Que sean cosas escalables, que sea el código legible, que sea el código mantenible. Entonces, estas cosas nos ayudan. Si los eventos tienen nombres sencillos, son más fáciles de entender. Obviamente, estas herramientas también han ido mejorando en paralelo, pero en el momento que salió, ellos lo hacían muy bien. Otra cosa muy interesante de Vue, como os comentaba, es lo de la escalabilidad. Muchas veces, cuando pensamos en Vue, React y Angular, decimos, vamos a hacer una SPA, una single page application, las webs modernas de hoy en día. Pero quizá no me hace falta, quizá yo tengo una web súper antigua, donde tengo una barra de widgets o una caja de comentarios. Yo podría coger y decir, vale, pues vamos a migrar solo los widgets a Vue. Y hago ahí una instancia de Vue y tengo mis widgets. Y luego cojo la caja de comentarios, la quito y digo, vale, voy a migrar solo los comentarios. Y puedo ir migrando a diferentes partes y que al final sea una SPA o no. Es decir, yo soy el que decide qué va a acabar siendo eso. No tengo un montón de cosas que me vienen por defecto y las tengo que cumplir sí o sí. Puedo ir adaptando según mis necesidades. Y esto es muy interesante. Más cosas. Viene muy relacionada con Vue, es Vuex. Vuex me parece una herramienta súper interesante que nos ayuda a trabajar con el estado centralizado. Cuando empezamos a trabajar con componentes, porque antes de componentes hacíamos algo más rollo controlador, viste y demás, la gente, la comunidad detectó un problema, que es que los componentes hablen entre sí, es complicado. Si quieres hablar con tu hijo, es muy sencillo. Si quieres que el hijo hable con el padre, bueno, no es demasiado difícil. Puedes hacer un callback, puedes hacer un eventito para arriba. Pero si quieres que un componente hable con el hijo del primo del vecino octavo, es muy complicado, porque has de pasar por muchos sitios. La gente decía, no, pues vas pasando por todos. Pues, obviamente, no. Yo no quiero hacer eso. Entonces, salieron los estados globales, que básicamente es, tú tienes un sitio donde tienes todos los estados y todo el mundo tiene acceso directo a él, de una forma explicada muy por encima. Y Vuex, en concreto, tiene una cosa que me gusta mucho cuando lo comparaba con Redux, que yo he usado Redux muchas veces, lo seguimos usando a día de hoy, y siempre que vuelvo a usarlo, porque no es que use todas las semanas, tengo que parar un momento y pensar. ¿Por qué? ¿Qué si las Functions? ¿Qué si las sagas? ¿Qué si no sé qué? Ya el estado centralizado es verdad que es un cambio de paradigma que no es trivial. Hay que entenderlo bien y si lo entiendes es fácil. Pero, además, esto parece más sencillo, porque tiene este esquema que lo resume todo muy fácil. Tengo las vistas, donde tengo las acciones que son asíncronas, no necesito otra capa por encima para que sean asíncronas, donde básicamente está mi lógica. Las acciones son como los servicios de toda la vida. Es donde está la lógica de datos. Esas acciones llaman a mutaciones, que mutaciones de una forma muy sencilla, muy maldicha, si alguien deba que me perdone, es básicamente el que interactúa con la base de datos. Por favor, las comillas. Simplemente son cosas tan sencillas que solo hacen la acción. Es decir, si en la acción he hecho toda la lógica para conseguir añadir un usuario a mi estado, pues la mutación simplemente hará thisUsers.push y el nuevo usuario. No hará nada más. De hecho, yo las mutaciones no las testeo nunca. Si considero que he testado una mutación, quizá tiene más lógica de la que debería. Debería ser muy sencillo. Y, finalmente, tengo el estado, que simplemente es un objeto con todos los valores. En la realidad, cuando trabajamos, aunque llamamos estado centralizado, el estado se divide en muchos subestados, que solemos llamar módulos. Y, en verdad, podemos acceder a diferentes módulos. No hace falta que accedamos todo el rato a todo, porque es más cómodo. Pero, físicamente, lo que hay es un objeto con todo. ¿Vale? Entonces, esto nos resuelve todos los temas de comunicación entre componentes. ¿Hay que usarlo siempre? No. Hay que usarlo cuando haga falta. No siempre hace falta usar estado centralizado. Y eso es lo que, poco a poco, hemos de ir viendo cuando hace falta y cuando no. Otra tecnología que yo la relaciono mucho con Vue y con Vuex, porque me gusta mucho y, típicamente, en la empresa nos gusta bastante, es TypeScript. TypeScript se define de una forma que me gusta mucho, que es JavaScript que escala. Tampoco recuerdo si sigue en la web oficial, pero es una definición que se usaba mucho al principio. ¿Por qué es JavaScript que escala? Porque, al final, es una capa por encima de JavaScript que nos da un montón de cosas que JavaScript puede ser que todavía no nos dé y nos vaya a dar. Es decir, implementa en Mascript, puede ser en Mascript futuros. Pero eso con Babel ya lo puede hacer. Pero, además, nos añade otras cosas que no tendrá JavaScript. O se supone que no tendrá. Por ejemplo, tipos, no a nivel de ejecución, porque ya tenemos tipos a nivel de ejecución, sino a nivel de compilación. Es más, como los editores que usáis todos, VS Code, Atom y demás, están continuamente compilando nuestro código. Mientras escribimos, ya sabemos lo que pasa con TypeScript, porque hay algo por detrás compilando ese código y dándonos los errores. Con lo cual, nos da una capa muy interesante. Hay diferentes tipos de desarrolladores que considero que deberían usarlo. Es muy interesante. Si tenéis gente de backend en vuestro equipo y odian hacer frontend, si les dais TypeScript, tiene una serie de herramientas que suelen tener genéricos, interfaces. Decoradores ya está casi aprobado, creo, en frontend. Pero bueno, tiene diferentes herramientas que suelen echar de menos y después decir, bueno, vale. Quizás JavaScript, admitamos que no está tan bien hecho, pero te estoy dando todas estas herramientas. Lo puedes hacer mejor así. Quizás su transición es más cómoda. Luego también, si sabéis mucho JavaScript y hay muchos años, yo creo que hace tiempo que no puedo vivir sin interfaces o sin genéricos. Son cosas que al final dices, jo, antes no las tenía. He visto artículos que dicen, ¿cómo hacer interfaces en JavaScript? Acaban haciendo objetos, no sé qué. Chapuzlas podemos hacer todos, ¿no? Pero si nos dan la herramienta, está genial. Luego también hay un competidor que ha hecho Facebook que juraría, se llamaba Flow, que lo que hacen es, no dicen que lo han inventado en lenguaje, sino que lo hacen a nivel de comentario. Tú puedes ir comentando y demás, y vas teniendo las propiedades. Y lo que hizo TypeScript, porque al final esto es marketing, también lo puedes hacer así. Es decir, tú puedes trabajar con TypeScript como lenguaje o con las data annotations en los comentarios, igual que hace Flow, ¿vale? Puedes hacer las dos cosas si os gusta más la otra manera. Vale. Luego una tecnología que suele ser menos conocida, bastante menos conocida, que se llama Inversify. Inversify es una librería que nosotros llevamos un tiempo usando en algunos proyectos en los que nos aporta más valor, que nos ayuda a desacoplar nuestro código. Luego entraremos más en profundidad, pero lo que creo que os quedéis es que es una herramienta que nos ayuda a desacoplar el código, nos ayuda con algunos ciertos patrones que luego veremos. Y bueno, es una herramienta más que utilizamos en nuestro día a día. ¿Vale? Luego profundizaremos, porque ahora tampoco quiero daros mucho el lío con eso. Y finalmente tenemos Nuxt. Nuxt es muy interesante porque yo siempre, no es la definición exacta, pero siempre lo comparo como que pone a Vue en el nivel de Angular. Es decir, Vue siempre se suele comparar más con React. Son frameworks de componentes, de UI. Bueno, es un pequeño framework, escalable, que es pequeñita, se viene añadiendo plugins, pero tú te metes Nuxt y de repente tienes un super framework que te viene con un montón de convenciones que te pueden gustar o no, con un montón de herramientas que puedes necesitar o no. Te da un montón de cosas que hacen que se conviertan en un framework ya grande. Entonces, si tenéis proyectos que haces desde el principio que van a ser grandes y que es interesante tener toda la estructura ya hecha y que os guíen, que es lo que hace Angular, que lo hace bastante bien. Ya sabes cómo hacer un módulo. Todo el mundo sabe cómo hacer un módulo en Angular, cómo se inyecta el servicio, porque te lo dan y tú sigues y ya está. Pues Nuxt lo pone en ese nivel. Además, te da otra serie de herramientas que son las que han copiado de Next, porque Nuxt es Next para Vue. Han juntado esas letras y Vue, si lo han juntado todo, ya ha salido Nuxt. Y te da, pues, tema de server-set rendering, que muchas veces es interesante. Uno de los problemas de las SPAs es el SEO. Pues te dan server-set rendering, que es bastante interesante. Has de tener Node por detrás. Bueno, en C Sharp había el Node de C Sharp, pero no sé si eso sigue yendo muy bien. Pero bueno, has de tener Node por detrás. Te abstrae todo el tema de automatización de tareas. Todo el tema de Webpack, si nos gusta mucho el tema de configuración y demás. Es verdad que ha evolucionado mucho. Ahora con Vue tenemos también la Vue CLI. Con Webpack tenemos los Webpack Zero Config. Pero bueno, esto te abstraería aún más. Y luego es extensible. Nosotros a veces hemos usado cosas raras con Nuxt que no estaba preparado, pero está hecho de forma que tú puedes extender y añadir plugins, añadir configuraciones. Y está bastante pensado para que puedas extender las diferentes cosas que has de hacer. Perdón, he perdido el agua aquí. Muy bien. Entonces, os he estado hablando de herramientas. Luego entraremos más en detalle también en algunas de ellas. Pero yo siempre que hablo me parece muy importante hablar de las prácticas. Es decir, las herramientas son muy importantes. Están ahí. Tenemos que usarlas. Nos ayudan mucho en nuestro día a día. Pero al final, como hemos dicho antes, la programación es programación y hay una serie de prácticas y de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que utilizar siempre y no se nos puede olvidar independientemente de Angular, de React, de Vue. Entonces, parte de nuestro trabajo es ser consultores a veces. Quería enseñaros un caso típico de un componente. Muchas veces cuando vemos código, incluso nuestro, de compañeros, de clientes, demás, pues vemos un componente tal que así. Tenemos una parte que es la vista, donde hay alguna lógica. Tenemos una parte que le podemos llamar code behind o lo que era el controller o view model, no sé, hay muchas maneras de llamarlo, que es donde está la lógica de datos y la lógica del componente. Y la tenemos que testear. Entonces, para testearlo, hacemos testes unitarios del componente, lo cual nos obliga a moquear la librería que se usa para hacer esos componentes y demás. Y podemos hacer testes en to end que, bueno, simplemente levantas la web, haces testes en to end y demás. Entonces, creo y de hecho creemos que hay una forma mejor en la mayoría de los casos de hacer esto, que es intentar separar las diferentes cosas que tenemos en nuestro componente. Por ejemplo, en la vista no pongamos lógica. Es muy difícil depurar lógica en la vista. Entonces, no pongamos nunca jamás lógica en la vista. Y es posible poder hacer cualquier web sin poner lógica en la vista. En la parte de code behind, está bien tener lógica, pero intentamos poner la lógica del componente. Es decir, si estoy haciendo la llamada fetch o estoy tratando datos, intento no tratarlos en el componente, sino abstraerme de esa parte y tratar los datos fuera. Por ejemplo, puedo hacer un servicio. Si uso Vuex, perdón, puedo tenerlo en un action. Puedo hacer un helper, puedo hacer un util. Todo esto son un montón de palabras para referirnos a lógica fuera de nuestros componentes. Entonces, si hacemos eso, de primeras vamos a tener nuestro código más separado. Va a estar más desacoplado. Pero además, una cosa que me gusta mucho, testear unitariamente mi lógica va a ser más sencilla. ¿Por qué? Porque en muchos casos, solo haciendo testes unitarios del servicio, habré testeado toda mi lógica. Es posible que mi componente tenga alguna parte que quiero testear porque hace alguna cosa especial. Y no soy capaz de quitarlo fuera del componente. Entonces, podría hacer algún test unitario muy sencillo o, probablemente, haciendo un test end to end, ya estaría testeando también esa parte. Con lo cual, en algunos casos, no en todos, no sé si estoy dando la Biblia del desarrollo, puedo no tener que moquear la librería. Entonces, esto está haciendo que toda mi lógica y los test que estoy haciendo a toda mi programación son totalmente agnósticos de Vue, de React, de Angular y de lo que sea. ¿Vale? Con lo cual, es bastante interesante. Entonces, como siempre digo, como es más fácil contarlo que hacerlo, que he empezado haciendo algún ejemplito que tengo por aquí preparado. Vamos a empezar con este componente. No sé si se lee. No se lee, ¿verdad? ¿Alguien inventó el... ¡Uy! He hecho control más al lado que no... ¿Mejor? ¿Más? Puedo darle más. Yo ya no leo, pero si vosotros os veis, así mejor. Vale. Entonces, ¿qué os he preparado para hoy? ¿Qué tenemos hoy para cocinar? He hecho una web muy, muy, muy sencilla donde tenemos lo que he llamado AuthorCart. ¿Vale? Es una cajita donde está la foto del autor, mi nombre, una serie de datos. Debajo tengo unos badges que he ido desbloqueando a medida que he interactuado con la web. Obviamente, todo esto es fake. Y arriba a la derecha, como he pagado, soy premium. ¿Vale? Tengo una pequeña insignia que me dice que soy premium. Y esa es la web, básicamente. Todo es mentira, está todo moqueado, pero esa es la web con la que vamos a trabajar. Y al ladito, a la izquierda, tenemos un componente hecho con Vue. ¿Vale? Donde hace todo esto que veis. Entonces, vamos a estudiar este componente. Los componentes en Vue se dividen siempre en tres partes. O siempre que tengamos datos en esas partes. El template, el script y el style. Suelen ser opcionales. Es decir, puedo hacer un componente sin template, también lo puedo hacer sin style. Sería un poco raro hacerlo sin script. Pero, realmente, no es obligatorio que tenga vista. ¿Vale? No es obligatorio que tenga estilos. Es un tags que puedes poner o no. Y, como veis, tengo algunos atributos en estos tags. En template no tengo nada, aunque podría. Vue, por defecto, es compatible con plantillas como PUC y estas cosas así modernas que hay para que nos quede HTML. Y en script le estoy diciendo que está hecho con TypeScript, que no es JavaScript, aunque puede ser JavaScript. Y en los estilos le estoy diciendo que está hecho con SAS y, además, le estoy diciendo que sea Scoped. Scoped es esto que salió hace un tiempo, que cuando pones estilos de un componente, te pone un data attribute a todos los elementos de HTML que hay en ese componente, de manera que cualquier, si aquí uso la clase, pues, punto author box y luego en otro sitio hago author box, no van a colisionar. ¿Vale? Scoped hace que todo mi CSS que escribo en este archivo solo afecta a este archivo. Si hago punto body, pues, estoy haciendo cosas raras. Tampoco funcionaría, pero la idea no es esa. ¿Vale? Es que hagamos un estilo BEM o una cosa así para que tengamos toda la información. Entonces, en SAS, en este caso, no voy a entrar en detalle, obviamente, pero es un estilo BEM. Tenemos author, que va a ser el padre de todo, y voy teniendo, pues, los hijos y demás. Nosotros no usamos nietos. Y, bueno, sin más. Y luego tengo el template. En ese template tengo una sección en Vue, creo que en casi todos los frameworks es obligatorio, pero, bueno, en Vue siempre es obligatorio que tengas una sola capa y todo lo demás esté dentro. Es decir, yo solo tengo esta sección, ¿vale? Que es el componente. Y todo lo de dentro son hijos. Si pongo un hermano, no va a funcionar. Simplemente dentro tengo un header donde tengo una clase dinámica que digo, pon la clase isPremium si dentro de los roles de este autor encuentro el rol que se llama premium. Obviamente ahí premium es un magic string. Podríamos tener un diccionario de roles y demás, pero, bueno. Como estáis viendo, en la línea 4 o 5 ya estoy incumpliendo la primera norma. No pongáis nunca lógica en la vista. Entonces, ¿cómo puedo arreglar este problema que tengo aquí? Pues, es muy sencillo. Simplemente la quito. Ya no tengo lógica. ¿Y cómo sustituyo esto? Pues, puedo llamar a un método isAuthorPremium. Entonces, yo ahora ya no iré a depurar esa línea, sino que buscaré este método que tiene la lógica. Y será la que depuraré o, si fuera necesario, testearé. Si tuviera que hacer algún test y no lo puedo sacar fuera. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver que tenemos más vistas. Aquí así es como renderizamos variables. Autor es un objeto que ahora veréis. Así es como hago un div condicional, ¿no? Diferentes partes de view. Aquí tengo texto puesto a pelo y demás. Y aquí un for. Es como se hace un loop en view normalmente. Tengo un for donde va poniendo los diferentes badges que tengo, las diferentes insignias. ¿Vale? ¿Y cómo es un component en view? Aquí os he hecho un component en view normal. Como si no usáramos decoradores ni TypeScript. ¿Vale? Para que veamos un poco las diferencias. Entonces, básicamente es un objeto que tiene una serie de propiedades. En componentes tengo los componentes hijos. En props tengo los parámetros que recibe este componente. En data tendría todas las propiedades internas. Data nunca es un objeto. Siempre es una función que devuelve un objeto. Luego veis que me estoy atachando a este primer evento que es mounted. Es tan sencillo como pongo el método mounted a nivel raíz y simplemente cuando el componente se haya montado, cuando esté renderizado, llamará a ese evento y yo haré lo que quiera con él. No sé si nos están echando. Todo bien. Vale. Y luego tenemos methods, que a mí no es la parte que me guste demasiado cómo se clasifica, pero bueno, tenemos methods donde podemos poner cualquier método que queramos llamar. Por ejemplo, el que he dicho, cuyo nombre obviamente he olvidado, y software premium. Vale. Y aquí simplemente, red one disk, tag a tag. Vale. Entonces voy a hacer la de... Me aparece, aparece. Oh, precioso. Entonces tendría los diferentes métodos y demás. Vale. Entonces, más cosas que tengo en este convento. Obviamente parece que es un convento bastante grande, quizá más grande de lo que debería. Empiezo a olería un poco raro. Los números en esas cosas nunca son exactas. Es más a nivel de desentracción. Hombre, pues parece un poco grande. ¿Lo enseñas a un compañero? Oye, pues sí. Sí que parece un poco grande. Deberíamos darle una vuelta. Entonces, miramos. ¿Qué tengo aquí? Aquí hay diferente lógica, que podemos considerar lógica de componente o lógica de datos. En este caso estoy viendo que podría decidir, porque al final es una decisión que he de tomar, que este método lo único que hace es crear un array de insignias y llama a diferentes métodos. Lo puedo considerar lógica de componente. Es decir, este componente, él mismo va a decidir de dónde coge las insignias. También podría borrar eso y que badges fuera una propiedad y decir, no, pásale al componente las insignias que quiere. Las dos formas de hacerlo son correctas. Simplemente ser consciente de qué estoy haciendo y decidirlo. No me pongo a programar. Esto es así porque he decidido que sea de esta manera. Entonces, lo que sí que podríamos quitar es toda la lógica que genera estas badges, estas insignias. Entonces, cojo toda esta lógica o me he pasado. Bueno, lo tendremos en cuenta luego. Vale, cojo estas insignias y me las llevo fuera. ¿Dónde me las puedo llevar, por ejemplo? Me las puedo llevar a algo que yo he llamado servicio. Entonces, hago aquí un export. Uy, no sabe programar este ponente. Badges service. Y pego todo y borro la llave esta extra que tenía. Vale, entonces empiezan a pasar cosas. VSCO me dice, oye, no sé qué es esto. Normalmente, con hacer así, ya te los va inyectando él. Como tengo LinkedIn y se pasa, me cambia las comillas. Yarsign, tampoco lo conoce. Lo mismo. El 99% de las veces funciona. A veces no y tienes que buscarlo tú. Emojis service, lo mismo, que es otro servicio que me da emojis. Y así por encima me da la sensación que tengo toda la lógica. Entonces, ahora mismo tengo toda la lógica de un servicio. En este servicio no pone nada sobre Vue. Es un servicio, agnóstico al framework, donde tengo mi lógica de datos. Siempre uso la palabra lógica de datos porque considero que en el frontend siempre que hay un backend no hay lógica de negocio. La lógica de negocio, si hay backend, la hace el backend, nos da los datos y hacemos lógica con esos datos. Entonces, voy a usar este Badgest service aquí de una forma sencilla de momento. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, aquí. Como esto lo estamos haciendo estilo JavaScript, podemos hacer this Badgest service es igual a... Podríamos escoger entre singleton o transient. No voy a entrar tampoco mucho en esto, pero hacemos así. Y ahí está. Lo he importado de la carpeta Badges. A ver. Fale tu compay. Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Eh? ¿Eh? No hay cosas de Adgest service. Oh, las comas. No dejéis las comas puestas. Muy mal. Vale. Ha funcionado. Ha durado poco el efecto demo, por suerte hoy. Vale, las comas era porque antes el componente era un objeto, donde teníamos methods y teníamos separadas por comas las propiedades. Ahora es una clase. Son propiedades normales. ¿Vale? No os he estado enseñando ningún patrón. Todos estáis pensando que aquí falta algún patrón como inyección y demás. Luego lo veremos. ¿Vale? Pero de momento ya hemos conseguido separar toda esa lógica que tenía el componente. Este componente que era tan grande, la he sacado fuera y la he puesto en otro sitio. Ahora mismo no me importa qué es ese otro sitio. Pero de momento la he quitado fuera. Vale. Entonces, luego están los decoradores. Los decoradores es otra práctica interesante que se usa muchas veces. En backend siempre me lo han definido como atributos o decoradores de atributos, cosas así. Pero básicamente lo que están haciendo es ocultarnos una serie de información o de lógica que como desarrolladores no necesitamos o no nos interesa o no nos aporta valor y nos hace que el código sea más legible, parezca más mantenible, más fácil de entender. El ejemplo que siempre uso es este que tengo aquí donde tenéis un componente hecho con view y exactamente el mismo componente hecho con view con decoradores. ¿Qué diferencia hay? Pues yo las diferencias que me he encontrado es que si tú sabes mucho view y te gusta mucho view, seguramente serás muy rápido haciendo el componente normal porque yo ya sé dónde va todo, me parece bien como es y no tarda nada. Pero si eres nuevo, si no te has acostumbrado con view o sabes view pero vuelves a leer ese código seis meses después, el código con componentes a priori parece más legible, parece más fácil de entender. Sin saber view es más fácil de entender lo que está pasando ahí que ahí. Porque, por ejemplo, porque cuando en un método de un componente hago this.metodo2 y el this me lleva porque no debería ocurrir, es porque ellos hacen los binds que tengan que hacer por detrás sin que te enteres. Pero tú cuando lees ese código no debería pasar. En cambio, con los decoradores, a priori, si entendemos cómo funcionan los decoradores, debería ser más sencillo entender view. Veremos algún ejemplo, pero bueno, quería pasar por encima con los decoradores para que lo entendáis. Y luego empiezan las cosas que a mí me gustan más. Por ejemplo, los patrones. Siempre me gusta hablar de patrones. En este caso, esto es una buena práctica, Inversion of Control, que está muy relacionado con la D de Solid, Dependency Inversion, que está directamente relacionado con el patrón de Dependency Injection, que básicamente es que inyectamos las diferentes necesidades que tenemos, diferentes servicios y demás en los otros servicios, de manera que este servicio no está controlando el ciclo de vida del otro servicio. No tiene una relación directa. Hay diferentes teorías para que hacemos esto. Y además, nos ayuda una cosa muy interesante, que es, se supone que es más fácil hacer los test, porque también es más fácil hacer los mocks de estas clases que estás inyectando. Hay más desacoplamiento. Bueno, en principio, ayuda a que el código sea más mantenible a largo plazo. A veces, en proyectos pequeños o a corto plazo, parece más complicado de entender el valor que aporta, pero cuando los proyectos empiezan a crecer, empiezan a tener mucha gente trabajando y una duración y un grosor interesantes, pues empezamos a ver todo el valor que nos aporta. Entonces, siguiendo con este ejemplo, que tengo hacia el otro lado, perfecto. En este servicio, que he hecho así muy rápido, vemos que usamos otro servicio, que es Emogis Service. Este servicio, Emogis Service, yo estoy haciendo, en este caso he hecho, como veis antes, he hecho como un new, para hacer un estilo transient, no sé dónde lo tenía, aquí. Y aquí, en cambio, en el Emogis Service, simplemente lo estoy usando, porque he hecho un estilo singleton, también recomiendo, que es que directamente exporto a la instancia. Entonces, lo que voy a hacer con Emogis Service, es que lo podría inyectar en vez de trabajar así directamente con el signleton, con el objeto en sí. Para TES hay muchas soluciones, entre ellas está el tema del proxy require, o con Jest podéis moquear un archivo entero en vez de una clase, pero son soluciones que funcionan, pero que a nivel de teoría de la programación son un poco raras, porque voy a moquear un archivo, si yo lo que quiero moquear es una funcionalidad o una clase. Entonces, bueno, con este tipo de prácticas, hacer eso se supone que es más sencillo. Entonces, con Emogis Service lo que puedo hacer es, voy a ir a Emogis Service, que es este servicio tan bonito que tengo aquí, y lo que voy a hacer es, primero de todo, borrar esto. No voy a exportar, lo que voy a exportar es la clase. Una cosa que hacemos siempre cuando estemos importando o inyectando dependencias es que todas nuestras clases, las públicas, las que vas a inyectar, implementan una interfaz. Entonces, simplemente, yo que ya he venido estudiado de casa, me he preparado una interfaz, que veréis que es una interfaz muy sencilla, que lo único que tiene es los métodos públicos que utilizo. Una interfaz, al final, es un contrato que nos está diciendo esta clase implementa esta serie de funcionalidades y otra clase implementa otra serie de funcionalidades. Un ejemplo muy típico donde las interfaces son muy útiles es cuando hacemos el patrón de proxy, que tú estás trabajando contra un servicio y entonces aún no tienes ese servicio listo, vas trabajando contra un mock. El mock y el servicio real implementan los dos la misma interfaz, pero tú vas trabajando contra el mock y una vez dado, haces el switch, cambias y coges el servicio real. ¿Qué pasa entonces? Que se supone, obviamente siempre hay algún pequeño fallo, pero se supone que el 99% del trabajo que hay hecho debería funcionar. Entonces, ahí la interfaz, nos está diciendo estas dos cosas cumplen el mismo contrato y pasas a depender de las abstracciones, no directamente del servicio, de la instancia y demás, sino de sus abstracciones, de sus contratos, digamos. Entonces, ya que implemento este servicio y aquí tengo un comentado, para que no se me olvide, no nos vamos a engañar, un decorador de Inversify que lo que está diciendo es quiero que marques esta clase como que es inyectable. ¿Vale? Entonces, la marco como inyectable y a partir de ahora yo puedo inyectar esta clase. También Inversify nos provee de un contenedor de dependencias, que un contenedor de dependencias nos ayuda a decidir en qué momento y en qué orden se registran las dependencias, también si son singleton o si son transient, tampoco quiero entrar muy profundo en esto, porque ya veo que alguno se duerme, que hemos venido de comer. Pero bueno, que sepáis que no es simplemente decoro y ahora magia es inyectable, sino que yo podría tener un contenedor, decidir. Lo bueno de esto es que siempre podemos decidir cuándo, cómo y por qué pasan las cosas en la programación. La magia no debería gustarnos. Debería gustarnos, ¿vale? Esto ocurre aquí por esto, ¿vale? Entonces, aquí lo he decorado, le he implementado la interfaz y ahora debería poder ir aquí. Obviamente, esto lo borro y lo que hago es, tengo, uy. Normalmente, se decora en casi todos los lenguajes que he visto, se suele decorar poniéndolo por constructor, en Angular también, que fue el más famoso de Frontend. En este caso, veréis que lo hago por propiedad, simplemente, que es un estilo más Android, también en componentes suele quedar mejor. En servicios da un poco igual, pero bueno, veréis que lo hago por propiedad, que al final es lo mismo. Entonces, tenemos un decorador que se llama Inject, que diría que es este, ¿sí? Vale, que yo le digo Emogis Service, o sea, creo una propiedad, Emogis Service, y le digo que implementa, o es del tipo en este caso, y Emogis Service, ¿vale? Entonces, esto está yendo a mi contenedor, le está diciendo, oye, contenedor, ¿me podrías dar quien sea que implementa el contrato o interfaz y Emogis Service? Me da igual quién sea, me da igual si es Trans, si es MW, si es Singleton, me da igual si es una clase que has hecho en la instancia, me da igual si es directamente un objeto, incluso me da igual si es un mock. Solo quiero a alguien que cumpla este contrato, ¿vale? Y él dice, pues, por supuesto, aquí lo tienes. Coge el contenedor de dependencias y me lo da. Me lo está inyectando, en este caso, me inyectan esa propiedad. Entonces, al menos que me haya dejado algo, perfecto, ha funcionado, la magia. Ahora, en vez de directamente en Emogis Service, yo tengo la propiedad Emogis Service, entonces hago this.Emojis Service y tengo acceso a todo ese servicio. Entonces, como veis, una cosa súper interesante es que en todo este archivo no hay ni una sola referencia a código real de Emogis Service, porque estoy importando una interfaz que las interfaces, cuando se compilan o se transpilan, en este caso, que es como se conoce la compilación de pasar de TypeScript a Javascript, se compilan a nada. Una interfaz no es código. Tú coges una interfaz y es un archivo vacío en Javascript. Con lo cual, ni una sola línea de este código depende directamente de Emogis Service. Es decir, me he abstraído totalmente, me he desacoplado totalmente. Si Emogis Service deja de funcionar, no va a romperse este. Yo podría bloquearlo en cualquier momento o decirle al contenedor que me devuelva un mock y no afectaría, no tengo que cambiar este servicio porque Emogis Service deja de funcionar. He conseguido el éxito que quería. Y esto, obviamente, también lo podría hacer lo mismo que he hecho aquí. En vez de hacer el New Budget Service este, lo podría hacer en el componente, pero bueno. Vale. O sea, lo podría hacer. Si siguiera trabajando en esto, lo haría en el componente. Y para seguir con esto, sobre patrones. Yo, a veces, aunque creo que soy la persona que menos sabe patrones de mi empresa, siempre tengo que ser muy pesado con los patrones porque no por los patrones, sino por la parte esa que nos dicen de es importante la teoría, que es con la que os he dicho antes, ¿no? Entonces, siempre me gusta poner alguna pequeña slide sobre patrones. De hecho, ahora tengo incluso una conferencia que solo habla de patrones. Y aquí os he traído el status y pattern. No porque sea el mejor patrón del mundo, simplemente porque es un patrón que me gusta bastante, pero el concepto de esta slide es deciros, estudia patrones, ¿vale? Aunque parezca una tontería de la gente de Backend o que en Frontend es mucho más sencilla, aunque somos, no sé qué, de verdad, la teoría es muy importante. Entonces, estudia patrones. En este caso, os introduzco, para quien no lo conozca, algunos obviamente lo conoceréis, el strategy pattern, que es un patrón muy curioso porque además hay un caso de uso que es súper sencillo de detectar que ahora mismo veremos. De hecho, ya habéis visto el código donde hemos de cambiar por este patrón. Incluso alguno se habrá dado cuenta ya. ¿Qué nos dice el strategy pattern? Pues nos dice que para diferentes condiciones, en este caso he usado diferentes tipos de olas, olas pequeñas, olas medianas, o aquí como nuestros amigos gallegos, las olas gigantescas estas que tienen, voy a aplicar una estrategia que va a ser distinta. Para estas diferentes situaciones, yo tengo diferentes herramientas que voy a utilizar. Por ejemplo, si hay una ola muy grande en el sur, sueles usar una tabla más pequeña. Si hay una ola mediana, sueles usar una tabla más grande. Y si hay una ola muy pequeña, usas una tabla muy grande porque te da más flotabilidad, es más fácil, bla, bla, bla. No quiero entrar ahí. Pero lo interesante no es eso, porque esto que os acabo de mostrar parece un diccionario. Para A3, para B1 y para C2. Eso es un diccionario. ¿Qué pasa? Que yo no os he dicho todas las condiciones. Es decir, para una ola pequeña, si yo soy una persona novata o término medio, debería usar una tabla grande. Pero para una ola pequeña, si soy un mega crack y quiero entrar con mi tabla pequeña, alguno tenemos en Plain en Asturias, pues puede ir con mi tabla pequeña. Es decir, la estrategia es totalmente distinta, pero las condiciones han añadido más cosas, las condiciones que han hecho cambiar la estrategia. Pero al final siempre tengo que escoger una. Pero como han cambiado las condiciones, cambio el resultado. Por ejemplo, si hay olas muy grandes y soy novato, no es que coja la tabla grande, es que me voy a mi casa. Es decir, ninguna de estas cosas me sirve. Con lo cual ya no es un diccionario, porque la lógica que hay detrás va a ser una totalmente distinta. Entonces, veámoslo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillito de cómo trabajar con este tipo de patrones. Y el caso más fácil, a mí me gusta mucho, solamente porque es muy chorra, pero es siempre que ves un switch, siempre que ves un switch, puedes poner el strategy pattern. Entonces, voy a hacer un nuevo sencillito, que es romper este switch, borrarlo. Obviamente, tengo bastante lógica preparada, porque si no estaríamos dos días. Pero entonces, lo que hacemos es una lista. Hacemos const strategies, que ya podemos hacer aquí con el constructor, es igual a, perdonad, le puedo decir como Stiperscript, que es de tipo strata, gear strategy, perdónate, iGear strategy array, y aquí yo haría una lista con todas las estrategias. Por ejemplo, yo ya tengo casualmente tres preparadas, que son la de monkey strategy, que son estas que tengo aquí, ¿vale? Monkey strategy, uy. Strategy, doc strategy. Son diferentes años chinos, ¿vale? En este caso. Y el del pollo. Perfecto. Perfecto. Tengo estas estrategias, lo que tengo que hacer es escoger cuál es la adecuada. Hay diferentes teorías. Puede ser que siempre solo quieras una, puede ser que quieras aplicar varias, puede ser que por defecto siempre se ponga una. Aquí haremos el caso sencillo, que es buscamos una y hacemos, ay, perdón, strategies.find, y decimos dame la buena. ¿Cómo hacemos dame la buena? La idea es que cuando estamos usando estas estrategias, no nos importe cuál es la lógica. Si os fijáis, en cada estrategia de estas, tengo una lógica muy tonta, pero suelo tener dos métodos, el check y el execute. En el check compruebo si soy la estrategia adecuada y lo compruebo de diferentes maneras, ¿vale? Y en el execute, ejecuto, perdonad, el resultado cuando soy la estrategia buena, que hay casos muy sencillos y hay casos muy complejos. Simplemente ejecuto. ¿Qué pasa? Que aquí me estoy abstrayendo de todo eso. Simplemente voy a decir, vale, find, dame la que el check devuelva true. Entonces, const strategy. Ah, ya has de pasar el year, si no me equivoco. Sí, ¿vale? Entonces, yo aquí, yo como programador, no sé cuál es la estrategia buena, pero es que no me importa. Yo sé que se ha escogido una. Puede hacer if no strategy, podemos hacerlo. En este caso os aseguro que va a salir una. Entonces, simplemente lo que hago es, vale, ¿cuál es el emoji? Pues const emoji igual a la estrategia que ha salido, punto, ejecuta, la lógica que tengas que ejecutar. Y yo sé que por contrato me va a devolver un emoji, con lo cual cojo ese emoji, lo paso y se pasa ahí. Yo podría ir aquí, cambiar esto, ahora sale el rooster, si no me equivoco, por el año que es, el rooster es 10, yo podría coger y cambiar esto. Vale, y ahora la buena es el mono. Y en verdad, en este código, estoy dudando, uy, perdónate, en este código estoy totalmente abstraído de cómo funcionan las estrategias. Lo importante es que esto es más extensible y más fácil de mantener, porque si hay que añadir más lógica, crearé más estrategias, oiré esa estrategia y cambiaré su lógica, pero no tendré un switch gigante, un montón de código y tendré que ir cambiando cada cosa. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, en todo este proceso que os he contado, digamos ya, no sé si son dos años, dos años y algo, trabajando con Vue, hemos aprendido un montón de cosas, equivocándonos, equivocamos muchísimo en Plain, pero luego lo arreglamos. Entonces, lo primero es hacer componentes pequeños, ¿vale? Hay que hacer componentes pequeños, pero si los componentes que haces no son pequeños, por lo que tú crees que no deben serlo, puedes intentar splitearlos, separarlos, y tampoco pasaría nada. Usar Linting siempre, usar Linting que os dé la gana, el que aporte valor a vuestro equipo, pero usar Linting siempre, Linting nos ayuda a que todo el código sea parecido, tenga el mismo estilo, el mismo, pues que no haya comillas dobles y simples a la vez, que los objetos se inventen igual, que el if no venga al debugger ni te ponga la llave abajo, y tienes que decir, la llave va arriba, que esto es Javascript, se pone solo. Usar convenciones para los nombres de los archivos, de las claves y demás, la que os dé la gana, leed lo que os aporte, usad lo que queráis. Haced test siempre, nosotros lo intentamos y casi siempre lo conseguimos, pero es verdad que es importante, hay que hacerlo, si está bien recordarlo, también para mí. Pide feedback, pero si pides feedback, acéptalo. Tenemos un compañero en Play que siempre dice, no des feedback del feedback, ¿vale? Hay que saber pedir feedback, pero si pedís feedback, aceptad el feedback que os den siempre. Estar continuamente intentando mejorar vuestro código. Tus ideas son siempre buenas, no da igual que vives un año o diez años haciendo Javascript. Si estáis en una reunión y estáis diciendo algo, las ideas son siempre buenas, las de todo el mundo, hay que decirlas. Y estáis siempre preparado para cambiarlo absolutamente todo porque en Frontend en dos días todo ha cambiado otra vez y hay gente como a mí que nos encanta, hay gente que lo odia, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya lo siento. Vale, ¿y por dónde empezar? Todo esto no es teoría, os quería dar un par de ejemplos. Tenemos una web que se llama boilerplates.js.org donde tenéis un boilerplate con Nux y otro con Vue que no son plantillas, sino que son un seguimiento de buenas prácticas que podemos utilizar o no. Algunas nos aportan más valor, otras no. Hay TypeScript, hay Inversify, hay un montón de cosas. Se llama boilerplate.js.org. Ahí también encontraréis una con React que está medio terminar, una solo con TypeScript, una solo con Javascript, otra con Node, bueno, cosas que van a hacer un montón de tiempo libre. Y hace poco también cogimos Inversify y hablamos con Remo Hansen, que es el creador, e hicimos un grupper que se llama Inversify Props, que está lo que os he explicado de Inversify para usarla en componentes de React, de Polymer, de LitElement, que es la evolución esta de Polymer, de Vue, de lo que queráis, pues simplemente importáis la librería, hacéis el decorador, tenéis la interfaz y ya, pues os ayuda en todo el tema de inyección de dependencias. Vale, nada, en 30 segundos simplemente como detalle os he querido hacer un resumen con todos los títulos de las slides. Entonces, si cogemos todos los títulos de las slides que habéis visto hoy, si alguno os ha fijado, pone todo esta especie de poema. básicamente os digo, los proyectos tienen que escalar, no olvidéis que tienen que escalar, hay webs de muchos tipos, tenemos muchas herramientas, pero algunas son versátiles, otras fáciles, otras tienen poderes increíbles, otras parecen magia, algunas te van al nuevo nivel, pero nunca podemos olvidar las buenas prácticas y por favor, los patrones. Pues muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte. Hay tres minutos para preguntas si es que alguien tiene alguna duda. Perfecto, se ha dormido todo el mundo. Ah, no, perdón, perdón. Primero, gracias por la charla, creo que ha sido interesante y bueno, yo quería en concreto, me interesaba la parte de Inversify porque yo vengo del mundo Angular, allí la inyección de dependencias es como ya viene por defecto y ahora estoy introduciéndome en React y en React no hay nada de eso y si quieres buscar algo te tiran por Inversify y demás, pero hay mucha gente que defiende que al tener Redux, por ejemplo, pues no te hace falta inyección de dependencias. No sé si en Vue... Sí, no, en Vue con Vuex, o sea, una acción no la inyectas. Claro. De hecho, ya usan ellos mecanismos que son parecidos a la inyección de dependencias. Lo que inyectarías en React y cuando usas Vuex, en React con Redux y cuando usas cosas como Vuex, tienes un concepto, son los helpers o los utils que son los que podrías inyectar si quisieras. Pero es verdad que las acciones o las zoom functions eso nunca se inyecta. Es correcto. Y eso, si hubieras hecho el ejemplo con Vuex, por ejemplo, Inversify ya... Eso sería el... El servicio de Badge Service sería una acción, pero Emogis Service solamente hubiera sido un helper. Con lo cual, el helper de Emogis Service sí que lo podría inyectar, Badge Service no lo hubiera inyectado. Gracias. Ahora que estabas hablando de lo de Inversify, si tú haces varias implementaciones de una interfaz, ¿cómo las resuelves en Inversify? Bueno, tendrías que registrarlo, pero esa interfaz en concreto tiene que ser una. O sea, tú en Inversify dices, esta interfaz le das en la instancia a esta clase y luego esa clase se implementa otras cosas. Ahí ya no entro, pero debería implementar la concreta. Si estás registrando dos interfaces para la misma clase, esa clase implementa las dos cosas, no lo hagas. O sea, huele. Si haces eso, no lo hagas. Y otra pregunta. ¿Estaría bien usar un servicio pero para recuperar datos del store, de Vuex? ¿O ya lo harías directamente? Es que eso es la acción. Claro, por eso te digo. De hecho, recuperar datos de un store no existe porque ya están en la vista directamente. Es la gracia del ciclo de vida. Vale, gracias. ¿Al revés qué? Qué cosa amarras de sí, ¿sabes? Cuéntame. Si es premium o algo así. Sí, es premium o algo así. ¿La has sacado a un método? De la vista al componente. Al componente y has hecho un método con él. Sí. ¿Eso lo podrías haber hecho como un computed? Como una de las propiedades computed. Sí, puedes. Lo que un computed al final es como un getter o un set y la has ido con cuidado. Vale. Pero sí, sí, sí. Esa propiedad no la entiendo muy bien y cuando te he visto sacarlo a un método. Computed por detrás es un getter. Entonces, se puede usar, de hecho, hace que sea un observable muy interesante, pero hay que ir con cuidado de qué haces. Pero sí, eso un getter estaría perfecto. Vale. ¿Ya? Perfecto, pues, a seguir. Aplausos. 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 Gracias.